Tomasito, muy buenos días, mi nombre es Moisés Sánchez, me hice el admin. Gracias a Dios porque me está permitiendo y me sigue permitiendo la oportunidad de seguir viviendo. Gracias a Dios ya estamos aquí. Todo bien, todo fiesta, todo fine. Ánimo. Ay, wey, mis pinches ojos me duelen. Breves, continuamos leyendo el libro Viviendo Limpios. Agua helada. Dice, nuestra capacidad de sentir placer y gratitud puede ser consecuencia directa del sufrimiento que hemos soportado. El día de hoy tú puedes decir que has tenido una vida de sufrimientos, o no. Sí. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Cómo estás, wey? Te mucho no te miraba. ¿Todo bien? Está bien, qué bueno. Sí, hemos tenido sufrimiento en nuestra vida, verdaderamente. ¿Consideran que sí? ¿Sí? ¿Cuál fue una de las cosas más dolorosas que has pasado en tu infancia? ¿Cómo? Una de las cosas más dolorosas que has pasado en tu infancia. El tener problemas, ¿no? Y no contar con una persona que te apoya, ¿verdad? Cuando no lo necesitas. ¿En tu infancia? En mi infancia. Muy bien. La separación de mis padres. La separación de tus padres. ¿Duele mucho la separación de los padres? Sí, a mí me lo doy. Sí, ¿duele mucho? ¿Dolerá una separación de unos padres? Entonces, a lo mejor ya de grande entiendes el porqué. Si hay violencia, si hay golpes, si hay maltratos, si hay traiciones. Pero cuando estás en tu infancia, cuando eras un niño, no lo canalizas de esa manera. Al contrario, muchas personas, muchos matrimonios que se han separado, los hijos le echan la culpa a la parte equivocada. Los hijos le echan la culpa a la parte víctima. Me ha tocado pacientes que el vato le golpeaba, el vato era infiel, el vato era pasado de lanza. La mujer se va con los hijos o se separa del papá. ¿Y a quién le agarran resentimiento los hijos? ¿A la mamá? A la mamá. ¿Por qué dejó al papá? Porque dejó al papá. Pero en su mente infantiloide, que ahí sí, bueno, en su mente infantil, no infantiloide, en su mente infantil, ellos ven a la mamá como la parte mala porque dicen, oye, ¿por qué nos quitaste a mi papá de...? Porque hay muchos casos en los cuales los papás no han sido malos con los hijos. Yo creo que en mi caso particular, o sea, yo, Moisés Sánchez, yo he tenido la capacidad de poder deslindar los problemas de mi esposa con mis hijos, que mis hijos no han tenido problemas, vaya. O sea, yo he sido bien pasado de lanza con Mariel, yo me he manchado con Mariel, pero con mis hijos siempre, o sea, yo nunca he llegado a la casa y he visto a Gael y va, vete a la verga, chinguen a su madre todos, chinguen a su madre todos ustedes. Entonces, no, nunca lo he hecho, güey, la neta, la neta, pero mi papá sí era así, mi papá nos corrí, váyanse todos a la chingada, a mejor será porque era alcohólico y cuando uno anda loco, pues está loco, pero no está pendejo y el alcohólico está pendejo y anda loco. ¿Quieres decir mucha incoherencia? Sí, sí, al menos que estés psicótico, pero si no llegas al grado de la psicosis y solamente es una adicción, difícilmente vas a decir tantas incoherencias, o cuando has visto un Pokémon que se haga pipí o poco en la ropa, no, y un alcohólico, ve para el escuadrón de la muerte y ya van a estar tirados todos miedos y todos cagados. Y vomitados, y todavía dicen que el alcohólico es mejor o está menos jodido que el adicto, tu taco, pero bueno, eso es otra plática, eso es otra plática, no hay mejores ni peores, estamos bien jodidos todos, a huevo. Pero yo creo que sí hay muchos papás que son así y ahí dañan a sus hijos, o sea, dañan a sus hijos cuando lo agarran personal. ¿Quién más me estaba diciendo qué fue el momento doloroso que vivió en su infancia? ¿Algún hecho luctuoso en el índice de un familiar? ¿Algún hecho luctuoso? Sí, 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 perder a un familiar, perder a un padre, perder a una abuela, perder a un hermano a muy temprana edad. Yo me acuerdo una vez, guacha, yo pues ustedes saben, yo fui paramédico, y una vez por aquí como unas cuatro cuadras vinimos a, nos reportaron que una persona, una muchacha se vea. ¿Por acá? Sí. Entonces, cuando nosotros llegamos, la muchacha estaba, estaba tirada, no es cierto, ya estaba en la cama, ya estaba en la cama, pero estaba todavía forética, ya estaba toda lila, estaba toda rígida, ya. Esa muchacha se quitó la vida de una forma bien rara, güey, ha de cuenta que entramos al cuarto y estaba la ventana y la ventana llegaba hasta aquí, hasta aquí llegaba la ventana, o sea, estaba la ventana y llegaba como hasta por aquí. La muchacha se agarró y se tiró al piso, se dejó caer y le tronó, le tronó el cuello. Y me acuerdo que nosotros llegamos, ya la habían levantado, estaba en la cama, le pusimos radial, no presentaba signos, carotirio no presentaba signos, la muchacha ya estaba fallecida, no tenía signos vitales. Y la familia estaba en la puerta y estaban mirando y ya cuando salimos y le dijimos, empezaron a caer como moscas toda la familia. Ese día la niña, la muchacha se había peleado con el novio y por eso se quitó la vida y el papá era trailero y venía en camino y no veaban si avisar o no avisarle. Pero eso no es lo que quiero contar, lo que quiero contar es que cuando iba bajando estaba un pleito como unos 10, 11 años pegando a la pared. Pa, pa, va a ver, va a ver, decía. El niño se quería vengar del novio que cortó a la muchacha, que el novio no tiene la culpa, o sea, una cosa es que cortas a alguien, otra cosa es que la persona atente contra su vida. Pero en ese niño habría quedado un trauma, deseo de venganza, o sea, un chorro de sentimientos, que qué es lo que tienen que hacer, llevarlo a atención psicológica. Entonces, muchos de los que estamos aquí debimos de haber tenido atención temprana, güey. Desde muy temprana edad debimos de haber recibido ayuda, ya sea terapéutica, psicológica, espiritual, no sé por qué ámbito, pero debimos de haber recibido ayuda. Y desgraciadamente el día de hoy estamos pagando las consecuencias de la desatención de nuestros padres. Y ustedes van a decir, bueno, qué chingada madre trae con los padres, no tengo nada contra los papás, güey. No tengo nada contra los padres, porque si me ha dicho gente, eh, pero ¿por qué con los papás? No tengo nada con los papás, güey. Aquí la idea es que nosotros también somos padres y tenemos que ponernos bien trucha de la educación que le estamos dando a nuestros hijos. Entonces, si el día de hoy yo empiezo a mirar y empiezo a darme cuenta, empiezo a salirme de mi zona de confort y dejo de creer que el mundo gira a mi alrededor y me pongo a ponerle atención a personas que no decidieron venir a esta vida, que son nuestros hijos y que por desgracia, nosotros le tocó que nosotros fuimos sus padres. Vamos, o sea, nuestro mundo ha estado girando mucho tiempo alrededor de la droga, alrededor del alcohol, alrededor de la sustancia. Y estamos así, güey. Y nos hemos olvidado de un montón de cosas, de un montón de personas y de un montón de emociones, familia, hijos, esposas, padres, por centralizarnos aquí, de acuerdo a los conceptos de programación neolingüística. ¿Qué te dicen? Que fue lo que yo estudié PNL. Si tú estás sentado y te entra la onda de pegarte unos tanques o de írtela a jalar, muy continuamente nos pasa eso. O sea, ¿te hay cuenta que te llega la onda y empiezas a maquinarla? ¿Qué tienes que hacer? Te quedas sentado, te paras, te mueves, ¿qué haces? Trata de hacer algo para añadir el pensamiento. Te mueves. Si estás sentado en este lugar, te llega la onda de resentimiento, te llega la onda de jalar la huíjolo, te llega la onda de consumir, te vas a parar, te vas a ir a otro cuarto, te vas a hacer otra cosa y te vas a poner a hacer otra cosa. Entonces, de acuerdo a la programación neolingüística, es como sacar, ¿no? Entonces, es por eso que el día de hoy yo tengo, yo creo que es importante meterles, no, no lo voy a meter nada, no se preocupen. O sea, trabajar con ustedes conceptos diferentes, que no nada más vayan enfocados en la adicción. No nada más decir consumo o no consumo, fumaba o no fumaba, sino tu familia, tu esposa, tus hijos, haz deporte, ve a una iglesia, así como que salte ya de este pinche pensamiento pendejo que tengo de consumo o no consumo. Acuérdate, es lo malo que pasó. O sea, ya. O sea, nos hemos empapado tanto de las adicciones que nuestra mente, limpios y activos, gira solamente alrededor de la adicción. Solamente alrededor de la adicción gira. Y tú puedes ver el día de hoy un chorro de gente que está limpio y nada más piensa en eso. Es que yo antes cuando hacía esto, es que se me antoja, es que el día de hoy, eh, güey, la estás deseando todavía, tienes 10 años, güey, todavía la estás deseando como cuando la dejaste y está bien, de vez en cuando te va a llegar la onda de consumir, porque a todos nos llega. Pero tu mente no va a estar solamente pensando en eso. Piensa en dinero, piensa en tu familia, piensa en propiedades, piensa en emprender, piensa en, no sé, en mil cosas que podemos pensar, que podemos quitar el pensamiento de las adicciones y poner un pensamiento diferente. Esa es la idea, güey. O sea, la idea es que salgamos, ¿no?, ese pensamiento que nada más circula alrededor de las adicciones. Y que empecemos a pensar en otras cosas, que nos visualicemos en otras cosas, que empecemos a soñar. Güey, hay mucha gente que el día de hoy no tiene sueños, no tiene esperanzas, porque siente que ya está perdido, porque siente que no hay oportunidad, porque ha intentado muchas veces querer cambiar y no ha podido. Y sí, güey, no has podido porque no ha levantado las herramientas necesarias, así de pelada, pero levanta herramientas, trabaja, güey, con esa nueva mentalidad, adquiere, adquiere nuevo conocimiento y existen las posibilidades de que tus sueños se cumplan. Pero no nada más es soñar, no nada más es querer, sino es sueño y llevo mis sueños a la práctica. Esa es la idea. Entonces, el día de hoy tenemos que empezar a visualizar una vida diferente, güey. Queremos dejar las adicciones, pero queremos seguir pensando como adictos. Qué incongruencia. O sea, queremos dejar las drogas, queremos dejar las adicciones, pero queremos seguir teniendo la misma mentalidad. No va a suceder porque está empapada donde mismo. Adquiere una nueva personalidad, una nueva forma de ser. Léete un libro y adquiere, léete el libro de AA, un ejemplo de NA, y adquiere la personalidad de la persona que escribió el libro. Llega al convencimiento que lo que sale en el libro, esa va a ser tu nueva forma de vivir. Porque la que yo tengo ya no me funcionó. Porque la forma de vivir que yo tengo me ha llevado fracasando, 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 fracasando. Tengo que adquirir una nueva personalidad. Es necesario que lo lleve a cabo. No voy a perder mi esencia, güey. Porque la esencia siempre va a estar. Pero la personalidad que adquirí de alcoholismo, de drogadicción, mira dónde me tiene. Y sigo aferrado, queriendo pensar de la misma forma y pretendiendo que el resultado va a ser otro. Y muchas de las veces nos da miedo cambiar nuestra mentalidad. Porque es algo desconocido para nosotros. Pero, güey, ¿miedo a qué? No, es que me da miedo que cuando bajen los hermanos y pase al frente y levante las manos y ore. Y al rato ahí arriba se me salga una mala palabra y me digan, hermano diablo. Y, y, no, es que me da miedo hablar con el psicólogo porque van a decir que luego soy hipócrita. Y, verdaderamente te importa mucho lo que piense una bola de pendejos que estamos aquí. La neta. Gente que no vas a volver a ver, güey. Y si la vas a ver, nomás va a ser para bloquear porque nomás se juntan para eso. La neta. Pero difícilmente se juntan como para ir a la iglesia, como para ir a un grupo. Allá se pueden ver. Pero a veces digo, no, es que ¿cómo voy a pasar a orar? Sí, se van a reír de mí. ¿Y? Es un pinche Pokémon igual que yo, güey. ¿Qué te importa lo que piensen? ¿Es real o no es real? Es real, güey. Ahí andamos, güey, acá, güey, bien. ¿Qué, güey? ¿Aquí qué? ¿Qué sirve aquí? ¿Es el chingón? ¿El chingón? ¿Chingo a su madre, güey? O sea, una nueva mentalidad, una nueva forma de ser, adquirir una nueva personalidad. Si no estabas impuesto a decir perdón, con permiso, gracias. Aquí, güey. Gracias, cocina. ¿No te gustó, güey? Pues no estás en tu casa, güey. Pero gracias, cocina. O sea, una nueva mentalidad. O vamos a seguir con las mismas actitudes y vamos a seguir obteniendo el mismo resultado. Fracaso, valemadrismo, mediocridad. Y al menos, güey, yo ya me cansé de ser mediocre. Ya me cansé que la gente se burle de mí. Ya me cansé que la gente haga escarnio sobre mí. Ya me cansé que mi familia esté esperando a que yo recaiga solamente para decir yo sabía que no le iba a cuajar. Sí. Ya me cansé yo de ello, güey. Y no lo estoy haciendo por ellos. Lo estoy haciendo por mí. Pinche alerje que traigo bien culé, güey. Y odio que fue la crema que me dio Mariel, güey. Ya me iba a venir, me dijo, ponte crema. Porque andaba en el Zócalo antier, güey. Fui para Ciudad de México y me quemé. Y me dijo, ponte crema. Y está bien cara, me dijo, me puso crema. Y en cuanto salí, pues se me empezaron a arder. Me manchino los ojos. Pero bueno, sí se puede, güey. Sí se puede. Si otros pendejos han podido cambiar, evolucionar, recuperar a su familia, sacar su mejor versión, ¿por qué yo no voy a poder? ¿Por qué yo no voy a poder? Y cuando digo pendejos, no es porque le diga pendejos, sino porque es mi forma de hablar. Porque no son tan pendejos. Porque le bajaron de huevos. Pendejo yo, si sigo con la misma mentalidad, aferrado en mi misma forma de ser. ¿Todavía te ríes tú, güey? Sí. Se ríe, ¿eh? No hay adrede. No, se ríe. Porque al rato lo van a querer. Me acuerdo que cuando recién llegó. Sí, le decían. Sí, güey, cállense. Es bueno, no te rías. Es una cargacada. Así se ríe siempre. Así es. ¿Me está regañando? No, no, no. Es psiquiatría. Sí, güey, o sea, y le decían a los colinos, cállate, güey, y mal risa le daba. ¿Sí o te acuerdas? Y no pone. Pero bueno, es parte del show. Sí se puede, preve, sí se puede. Sí se puede. Sí se puede, y créanlo, sí se puede. Aunque tengas 20 años, aunque tengas 50 años, aunque tengas que pagar factura, y aunque todavía no tengas que pagar factura porque estás morro, sí se puede cambiar. Solamente es llegar al convencimiento de que yo quiero que suceda ese cambio. ¿Ok? Vamos a ir leyendo un poquito. ¿Qué vas, son? Ya me tengo que ir. Es que a María le van a dar un premio ahorita de trayectoria. Un premio que se llama premio joven. Él sabe que todavía entra el premio joven. Y ahorita creo que a las 10 de la mañana es ahí en la biblioteca Morelos. Es que ahorita me voy a ir a 5 minutos ya. Ya es tarde, faltan 20. Dice, uno de los beneficios de llegar a los demás es descubrir nuestra experiencia más dolorosa que puede ayudar a otros. Cuando decimos, yo he pasado por esto, me mantengo limpio, nos damos cuenta llenos de gratitud que hemos conseguido superar algo que teníamos, algo que teníamos, que temíamos, perdón, no lograr. Dice que cuando alguien platica la experiencia y tú ves que a esa persona le ha funcionado, dices, quizá también me puede funcionar a mí. O cierta persona ha pasado por una traición, ha pagado cierto precio, le ha ido mal en la vida. ¿Qué es lo que yo digo? Bueno, si sigo con las mismas actitudes que siguió mi compa, existen las posibilidades que también me pasen a mí. Pero también eso sirve a la inversa, porque tú puedes ver a gente que tiene 40, 50 años y llegan al programa y la cuajan. Puedes ver a morros que tienen 20 años, 22 años y esos muchachos, esos jóvenes llegaban al convencimiento de que ellos no pueden consumir. Entonces, el ejemplo siempre va a estar para lo bueno y para lo malo. El ejemplo lo puedo agarrar, el malo lo puedo agarrar por lo bueno, perdón, y el bueno pues lo agarro con más razón para lo bueno. Pero el programa siempre se ha manejado de esa manera, de hacer catarsis, de transmitir, de hablar, de decir, ¿sabes qué? Yo pasé esto, compartir todo lo doloroso que hemos pasado. Que yo creo que la mayoría de los que estamos aquí hemos pasado algún suceso y voy a cerrar con ello. Pero, como decía al principio, nosotros debemos de haber sido atendidos ¿desde cuándo? Desde muchos años, sí. Desde muchos años atrás. Desgraciadamente, antes había mucho desconocimiento, había mucha ignorancia. Y no estaba muy enfocado en esto. Pero, ustedes que tienen hijos, no escatimen en atender a sus hijos. Pues, te van a ver a ti, güey. Sí, pues. No escatimen en atender a sus hijos cuando vean algo raro. El comportamiento que teníamos nosotros como padres no era un comportamiento normal. Era un comportamiento errático y apático. Errático, más que nada. Entonces, desde el momento en que nuestros hijos no ven como esa tranquilidad, como esa armonía en el hogar. Atiéndelo, güey. Atiéndelo. O sea, más gastamos en otras cosas. Que gastar 400, 500 pesos en una sesión psicológica a tu hijo cada 15 días. No te voy a decir que cada semana, cada 15 días. Sí. Háganlo. Si no, después van a pagar la factura. Y la factura es muy cara. Nosotros con Gael hemos gastado fisioterapeuta, psiquiatra, psicólogos. O sea, personas que se encargan del lenguaje. Porque tartamudea un poco, porque maneja niveles de ansiedad. Porque le tocó vivir un infierno con nosotros. Y no era pasado de lanza con él. O sea, los problemas que yo tenía en la casa eran porque me peleaba con Mariel. Nos ofendíamos, nos gritábamos, nos echábamos de la madre. Pero en sí, yo nunca fui violento con él. Mariel un tiempo sí fue muy grosera con Gael. ¿Para darle la madre a quién? Amén. Desgraciadamente hay muchas mamás que se manchan con los hijos, les gritan, los ofenden. Porque saben que de esa manera le van a partir la madre al papá. Y como lo que ellas hagan al papá no le importa. ¿Dónde van a atacar? Lo que sí le importe. ¿Qué cruel debe ser para una mamá quererle partir la madre a su esposo dañando a sus propios hijos? También para el otro lado. ¿Qué cruel debe ser para un hombre que deja de darle a sus hijos, deja de atenderlos, deja de convivir con ellos para darle a la madre a la mujer? O sea, watcha la tendencia del ser humano que siempre tiene como la inclinación a lastimar al quién? ¿Al más qué? ¿Al más débil? Pero lastimamos al más débil que son nuestros hijos, pero es lo que en su momento pregonamos, que éramos lo que más amábamos. O sea, ¿qué incongruencias? Es que si te das cuenta nosotros, los seres humanos somos muy incongruentes. Somos muy incongruentes. Decimos una cosa, hacemos otra cosa y pensamos otra cosa. Y al final no hacemos nada. Y al final no hacemos nada o hacemos lo más peor. O todo lo contrario, lo que pensamos y dijimos y dijimos. Así es. Pero bueno, por último vamos a acabar con un aplauso para ese ser que estuvo en la tierra por 33 años, que fue crucificado, humillado, lacerado, pero resucitó al tercer día. Y su nombre es? Un aplauso.